Jacobo, ¿qué nos puedes contar del mundo de la carretera? ¿Cómo está la situación de la digitalización en este mundo? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. A ver, como decías antes en la presentación, mi guerra es la infraestructura, ¿no? No tanto lo que pasa por encima de la infraestructura. Entonces, lo primero que yo creo que se debe decir es que probablemente aquí pensemos que como estamos hablando del coche conectado o el coche autónomo en un escenario relativamente cercano, pues se pueda pensar que el sector de la carretera está medianamente digitalizado y honestamente yo creo que nada más lejos de la realidad. Una cosa es el vehículo y todas las decisiones que he ido tomando y precisamente en la Asociación Española de la Carretera pues hemos creado iniciativas para poner en valor que hay un conjunto de decisiones que se tienen que tomar desde la infraestructura, desde los propios gestores de la infraestructura, ¿no? Y así hemos lanzado la iniciativa de carretera segura, verde y conectada, que son los tres vectores sobre los que creemos que tiene que pivotar el futuro de las infraestructuras de carreteras y no tenemos ninguna duda de que la estratégica de estos tres va a ser la conectada, ¿no? Por tanto, el vehículo llevará su marcha y evolucionará evidentemente con unos niveles de digitalización altos. Probablemente sería reclamable un poquito más de coordinación entre las diferentes marcas, pero bueno, es un tema en el que no procede entrar ahora. Y desde el punto de vista de la infraestructura yo creo que también hay dos figuras claves, ¿no? Una es la empresa privada, la que soporta la construcción, ejecución, explotación y seguimiento de las carreteras que poco a poco empiezan a dar signos de que sí están iniciando un proceso de digitalización, un proceso razonablemente complicado, pero una decisión estratégica es que se meta el mundo de la empresa privada por esa vía y evidentemente también influido por la obligatoriedad de empezar a trabajar con metodologías BIM, como decía antes mi compañero, para el diseño y explotación de infraestructuras, ¿no? Y otro planteamiento distinto, otra situación distinta, es el nivel de digitalización de las administraciones de carreteras. Cuestión crucial. Al final hay una administración central, 17 comunes autónomas, 30 y tantos diputaciones provinciales, cabildos y consejos que gestionan entre todos 150.000 kilómetros de carreteras y que honestamente tienen un nivel de digitalización bajo. Por ejemplo, antes de entrar a esta reunión recibía un mail de un director de carreteras de una comunidad autónoma diciéndome por favor en la siguiente reunión de la mesa de directores generales de carreteras que uno de los puntos sea el de digitalización de las carreteras, ¿no? Porque el primer problema que tenemos es que no somos ni capaces de redactar los pliegos adecuadamente ni sabemos si el pliego que estamos redactando está en base a unos estándares razonables, no razonables y al final tiene la sensación de que puede haber 17 soluciones para 17 comunidades y 30 y tantas soluciones para 30 y tantas diputaciones por no hablar de los ayuntamientos, ¿no? Entonces, el vehículo lleva su marcha, la infraestructura está empezando, las empresas privadas que trabajan por y para el diseño, construcción y conservación de infraestructuras van dando sus pasos poco a poco y la administración le queda, desde mi punto de vista, un trecho largo por recorrer. Pero, repito, al final, si el servicio que se quiere dar al ciudadano quiere mejorar, no queda otra que trabajar en esta línea y desde la Asociación Española de la Carretera todos los pasos que estamos dando es para animar al trabajo y la coordinación en este sentido. O sea, que queda mucho camino, pero creemos que es el camino que tenemos que incorporar todos. Además, el mecanismo de recuperación y resiliencia pone encima de la mesa un mundo de oportunidades que sería agrotesco dejar pasar de largo.